Te odio, amnesia que barra baja sin coma. Cuando te volviste dibujante de éxito, abandonaste el grupo, tus principios, tu familia y amigos. Punto. Comenzaste a dibujar porno furri y te jactabas de la enorme cantidad de dinero que ganabas. Te odio. Has traicionado todo lo que solías ser. Torsión testicular. Molocus Troncus, MyAnimeList, 2022. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Persona 3. Hoy vamos a jugar Persona 3. Me he hecho la merienda. Un bocadillo de puta madre y ahora vamos a seguir jugando al juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aunque aquí son las 5. Pero allí probablemente sea de noche o no. Solo si eres de España. No sé qué horas hace noche en Latinoamérica, probablemente muy tarde. O no, porque están en invierno ahora. Verdad, tío. La gente que estoy subiendo los dibujos de verano, tío. Los latinos están súper confundidos porque allí es invierno. Como que le pasa a este mamarracho. En fin. Bueno, pues vamos a hacer algo, yo qué sé. Invitamos a Mitsuru otra vez. Sale. Pero me lo pasé muy bien. Siempre había visto previews de empleados antes. Nunca había tenido la oportunidad de ver una película de inicio. En serio. Lamento la atención extra por las entradas VIP. De cualquier forma, gracias por invitarme. ¿Con quién voy al cine hoy? Último día de vacaciones de verano, ¿cierto? Bueno, ya que es el último día me preguntaste si tenías planes. Solo por curiosidad, no es la gran cosa. Que me parece querer decir algo. Ven al cine, Ken. Seguro. Último día. A ver qué pasan. Espero que algo bueno. Está lleno de gente por el maratón de películas. Hoy están pasando películas de super... Películas de superhéroes. ¡Oh! El monstruo de ese póster. Es de... De Amoevaman. No estaba súper ansioso ni emocionado por esto, ¿sabes? Solo estaba aburrido y pensé que serviría para pasar el tiempo. Oh no, está comenzando rápido. Debemos conseguir unos buenos asientos. Sientes como si hubieras visto al héroe transformarse cientos de veces. Te hace sentir como si pudieras transformarte tú mismo en alguien mejor. Una polla. Ordinario de término. Hostia, a ver pelis. He subido dos niveles de coraje. Viendo pelis. Ah, pero luego inteligencia. Eso... Fue demasiado. Genial. Luego, ¿viste esa parte donde Amoevaman es capturado? Y esa parte donde estaba en la prisión. Subterránea. Pero la señal Morus vino al rescate. Y lo tenía amarrado. Y los chicos malos estaban a punto de dispararle. Pero entonces el equipo de los buenos... Ah. Como sea. Creo que algunas de las escenas fueron realmente buenas. Aunque todo sea falso. Ah. Me divertí mucho. Gracias por invitarme. He distevole dormitorio. Buen chaval. El Ken. La verdad. Mi hijo. Química. Hola. Pronto habrá una luna llena otra vez. Creo que no hay necesidad de decirlo. Pero por favor, asegúrate de prepararme. No hay ganas de ir al colegio. Jujú. Colegio. Voy a dormir temprano. Porque llegar todo cansado. El primer día es una mierda. Porque no vas con nadie. Y el primer día es importante que hables con gente para iniciar relaciones. No sé. O eso planeo en la universidad. Buah. Septiembre. Segundo trimestre del año escolar comienza hoy. Segundo trimestre. Después de verano. ¿Qué me estás contando? O hasta música es nueva. Fascinante. ¿A qué hora empecé a grabar esto? Vale, tengo que cortar como sonido. Llevo tres... Ahí, cuarenta. Más o menos. Puedes oír de casualidad una conversación mientras vas entrando a la escuela. Buenos días. Las vacaciones de verano se acabaron. Sí, no estoy de ánimo como para estar aquí. Solo quiero darme media vuelta y regresarme a mi camita. Quizá deberías sufrir del síndrome de la apatía. Entonces no tendrías que preocuparte de nada. ¡No! ¿Bromeas? Aunque poniéndome a pensar no suena tan mal. Quizá Everind. Esto es la gente que pillaba el COVID para no ir a clase. ¿En serio? El primer timbre ha sonado. Qué guapa la nueva canción. ¡Silencio! Ya se acabaron las vacaciones de verano. Ya volvieron a la escuela. Así que compórtense. Ahora veamos. ¡Shane! ¿Cómo llamas al fenómeno donde la resistencia eléctrica es cero? En la tía hablando en francés en la música. ¡Qué puto asco! Donde la resistencia eléctrica es cero. Efecto HAL cuántico. HAL es pasillo, ¿no? Es una entrada. O sea, esta mierda no es. Cero absoluto. Eso me suena... El rababa seguro que se sabe de estas mierdas. Eso suena a antimateria o algo. Superconductividad. Porque, claro, la resistencia eléctrica significa, pues, eso. Resistencias, en este contexto, lo contrario a conductividad. Así que, superconductividad es una conductividad de la hostia. Así que es superconductividad. Exactamente. Has estado estudiando, por lo que veo. Un material superconductor tiene cero resistencia eléctrica. Como resultado, la corriente eléctrica puede viajar eternamente por un circuito superconductor. Hace muchos años intenté usar este dato para confesarle mi amor a alguien. Mi amor por ti es superconductor, le dije. Claro, le gustó mi entusiasmo. Comenzamos a salir. Pero el entusiasmo no es muy científico. Perdí el interés por ella, después de no mucho. De acuerdo, siguiente sección. ¡Hurra! Ahora almuerzo. ¡Kenji! Ahora se ha vuelto de clases. ¡No! ¡Oh! Bueno. Si buscas algo que hacer, habla conmigo, viejo. Bueno, supongo que tengo que ir a estudiar. ¡Adiós, Kenji! ¡No! ¡Que no hay que estudiar! ¡Cierto! ¡Ja, ja, ja! Kenji parece estar ocultando algo. Quizá debería hablar con él después de clases. Kenji. Que ya se termina tu arco argumental, bro. ¿Qué me estás contando? ¡Oh! ¡Kenji! ¡Que te jodas! ¡Ja, ja, ja! Oh, sí, hola. Yo estaba pensando... Sí. Yo... Si tú estás aburriendo, quizá podríamos... Olvídalo, Dios. ¡Joder! Debería hablar con ellos después. Bueno, ya he echado de menos clasecitas en Persona 3. ¡Joder, todo el mundo, tío! ¿Va a estar la práctica de hoy? ¡No! ¡Oh, bueno! Yo definitivamente iré, aunque puede que tarde un poco en llegar. No te preocupes por mis rodillas. Este tío va a estar con la rodilla que lo pudo jugar. Ahora vendrá el Notas del Consejo, ¿verdad? ¡Joder! ¡Me empazo a un puto arroz! ¡Por favor! Yo no encuentro a Persona. ¡Oh! Estoy famélico. Voy a probar algo nuevo el día de hoy. ¿Quieres ir conmigo? ¡No! Ya veo, entonces voy a saborar mi comida especial solo. Si cambias de opinión, estaría feliz de llevarte al restaurante. Pero primero debo visitar el mostrador de bocadillos. No se me parece nervioso. Quizá deberías ir a buscarlo al centro comercial Paulouni. Es una polla. Kenji o Chihiro. Vamos con Kenji, tío. Que vamos a... Bueno, pues sí que han cambiado la música, oye. Quiero terminar el arco argumental de Kenji. Persona Sati. Persona Sati en la puta vida. ¿Qué es eso? Persona Sati. ¿Cuál es? Sati. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo para recordar cuál cojones es. Sati. Satisfact. ¡No! Sati persona. ¡Hostia! Es el nuevo este que me saque que está todo guapo. Es una señora así. En llamas. Claro que sí. Vamos con Kenji. Lo hará genial. Entonces vayamos a algún sitio. Kenji se ve feliz. Distrito Comercial de Iguatodai. Ramen Hagakure. Al contrario de su apariencia simple, la sopa tiene un complejo sabor que es acentuada por los fideos. Y hay que pedir al ramen secreto este del chaval gordo. ¡Diablo! Eso es todo bueno. Este ramen es lo máximo. No hay forma de que pueda dejar esta ciudad, viejo. Bueno, en este momento la señora Kanou debe estar ya en Kyushu. Probablemente preparándose para su ceremonia de boda. Kenji parece perdido en el pensamiento. ¿Qué deberías hacer de dejarlo desahogarse, sacar un tema de conversación? ¡Robar el huevo de su comida! ¡Ey, Kenji, mira! ¡Es Batman! Le coges el huevo. No me gusta el huevo cocido. ¿Qué es lo que le echan al ramen? Porque echarle un huevo frito sería bastante chungo. No es mi rollo el huevo cocido. La verdad no es algo que disfrute demasiado. No me mola la textura o la mierda que tiene. Así que vamos a dejarlo desahogarse. Eh, viejo, no tienes nada que decir. Me hago inspirador o algo por el estilo. Vamos, viejo, si no eres bueno con las palabras. O peor, no tienes nada que decir. Nunca podrás conseguir chicas. Kenji tiene una sonrisa en su cara. Me va a ayudar a conseguir pussy. Boss. Hombre, salir contigo nunca es aburrido. Pero habiendo dicho eso, igual le quiero una vez. Presento a una chica. ¿De verdad? ¿Quién? ¿Alguien del dormitorio? Quizás debería pasarme por ahí en dos. ¿Quién le voy a presentar? Espérate. Oh no, no, quise decir eso. De todas formas, estaba pensando. Cuando Emiri se fue, estaba muy triste. Pero no estoy seguro de por qué era esa tristeza. De verdad, mea Emiri o simplemente amaba la idea de estar en una relación con una profesora. Estaba pensando y pensando sobre eso. Y simplemente no sé. Pero lo que sí sé es que eres mi amigo. Sí, soy tu amigo. Ah, viejo, lamento que oyeras eso. Soy un idiota, qué vergüenza. Kenji parece estar arrepintiéndose de la cursilería que acaba de decir. Ten, toma esto. Choker casero. Lo hice para ti, viejo. Pensé que te quedaría bien. No tienes mucho estilo. Así que quise ayudarte un poco. Quiero decir, eso hacen los mejores amigos, ¿verdad? Solo tómalo. Kenji te dijo que eras su mejor amigo. Sientes que puedes confiar en Kenji. Sin importar lo que pase. Qué bonito. ¿Se termina? ¡Oh, se terminó! Buah, la santa biblia. ¿Qué coño? Vuestra merced, soy yo y yo soy vos. Habéis establecido un nuevo vínculo. El poder de lo más profundo del arcano mago ha sido liberado. Ahora vos conferimos su fuerza con la habilidad de crear a Surt. ¡Surt! Quiero Surt. Quiero Surt. El vínculo social con compañeros de clase ha alcanzado su máximo nivel. Has amaestrado el vínculo social compañero de clases. El poder para crear personas del arcano mago ha alcanzado su máximo nivel. Sinfasol ha creado un lazo que no se podrá romper. El vínculo social del mago ha alcanzado su máximo nivel. Ahora puedes crear a Surt. ¡Dios del infierno! Maldición. ¿Qué diablos pasa conmigo? ¿Por qué estoy actuando tan de todo raro de repente? ¡Camarera, déme diez huevos más! Y eso que no le roba ninguno. Las horas volaron mientras comienzas a charlar con Kenji, quien te considera ahora su mejor amigo. ¡Qué bonito! Te encontraste con Junpei enfrente del dormitorio y entraste con él. Yukari y Ken están sentados en la sala viendo desasosegados. ¡Oh, he llegado! ¡Fuera bien, ¿verdad? ¡Hola! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Puera bien, Fuka! ¿Cómo se ha hecho AIDS? ¿Qué tal? ¡T-Puera bien! ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Una uniforms? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que se vea bien. Eso es... Me parece muy parecido. Hay que poner la tostadora para el lugar para la gente. ¿De acuerdo? Me parece parecido de algo parecido. No me piensan que nadie ni se vea. ¿Por qué esta una tienda? ¿No? Me pensé que tengo que hacer un saludo de 2 de junio. No quiero hacerle un trabajo con el trabajo de los días, pero lo haré de ellos en su trabajo. Si yo solo estoy aquí, voy a dejar el requisito de que si te lo hagan... Por lo tanto, si no lo hagan, no lo haré de ellos. Quiero que se le haga un buen trabajo, por lo que no hayan dicho. ¿Puedo hacerle un buen trabajo? ¿Puedo hacerle un buen trabajo? No voy a volver al cine o al colegio. ¿De qué? Putísima mía. Tengo una pregunta, Sim. ¿Por qué Koromaru no puede ir a la escuela? No entiendo. ¿Por qué se me permite ir a la escuela mientras que Koromaru no? ¿Por qué es un perro? En ninguna parte del reglamento de la escuela dice que está prohibido que los caninos asistan a la escuela. Es totalmente cierto. Mi pregunta permanece sin respuesta. Debe responder otra cosa, no lo sé. Es una pregunta tan difícil que no puede ser la respuesta. Y si le digo la del medio, sentido común. Una comprensión táctica no está lista en el reglamento escolar. Mi pregunta permanece sin respuesta. Te responde mal toda la vez. Hay un pey que miras a la pared. Viejo creo que es muy lindo. Apuesto que habrá muchos chicos que se me hablan de ella. La forma en la que camina, la forma en la que habla. Bro, te gusta una tostadora. Totalmente comprensible. Si viste su ropa de verano todos podrán ver sus brazos mecánicos. Así que decidimos vestirla con el uniforme de invierno. No creo que nadie encuentre nada sospechoso. Excepto que es la única que va con el uniforme de invierno en invierno. O sea, en verano. ¿Qué quieres hacer? Guardar la partida. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? ¡Catorce minutos! Pues vámonos. Vamos a dormir. Nada mejor que dormir de vez en cuando. Después de estudiar un poquito. Sí, joder. Oh, muy bien. Miércoles 2. Ya veo. Esto es el tártaro durante el día. Es una escuela. Bueno, lo voy a decir así es. No creo que lo voy a decir así es. Hoy vamos a estar en la escuela deiniz. Estoy de la escuela de las This. ¿Por qué no te invitan a la escuela? El niño está aquí. ¿Por qué no te invito a la escuela de los congresistas? ¿Viene que estar en la sala de clase? ¿No? ¿De qué? Si, ¿no es una cosa percibida? ¿Levantar sospechas? ¿No? ¿Qué? ¿De qué? ¿Vale todo lo que vean? ¿De qué? ¡Oh, sí! ¡Ah, es verdad! ¿Es verdad que la mesa es...? ¿Es verdad que la mesa es...? ¿No? Ah, ¿no? Es verdad que la mesa es muy importante. ¿No? ¿Es verdad que la mesa es? No tengo nada en mi amigo. Y ya está. ¡Eh! ¡Sent napitán! No tengo nada en mi amigo. ¡No voy a ser algo así! ¡¿Cuándo? ¡Aigis! ¿ ?! ¿Yukari? ¿Por qué...? ¿Uh? ¡Oh! 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 Recito un mensaje importante de Akijiko, pido de Akijiko. Después de Akijiko... Diría si al lugar de encuentro, voy al lugar de encuentro. Puerta a la escuela. Un Akijiko consternado está esperando por ti. ¡Akijiko! ¡Uh! ¿Qué haces? Hola. Vale. Un maletín que llevas. ¿Dónde me llevas, Akijiko? Oh, al ramen. ¿Qué haces? El problema ha cambiado. Lo malo es que hoy... ¿Ah? No lo entiendo. Un nuevo enemigo ha aparecido. El problema es que... Nosotros no tenemos nada. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Es que? El enemigo ha encontrado un enemigo. Y el Aksuki se acreditó. Ahora, él es un personaje de la persona. ¿Qué haces con el loco? ¿Qué haces con él? ¿Esto es un enemigo? ¿Esto es un enemigo? ¿Esto es un enemigo? ¿Esto es un enemigo? Sí, ¿no? ¿Esto es un enemigo? ¿Vale? ¡No te salga sobre el limitato de todo el mundo! ¡Que espere! Sí. ¿Tienes que sé que no hay trabajo? Porque ya no quedan habitaciones, básicamente. Hola. Crash, ¿cuánto llevo? 18.44. ¿Te cuentas, María? Koromaru dijo algo interesante. Dijo que Shinjiro-san lo estaba alimentando de vez en cuando. ¿Qué basado? Ahí está la tele. El canal de comida presentará nueva comida popular. El año pasado la comida era sopa de consome. ¿Qué será este año? Luego de estos mensajes, nuestro reportaje oficial del día será sobre las víctimas del síndrome de apatía. Paseíto, bro. No. Podríamos ir a buscar al otro, ¿no? Shinjiro, siempre se ve bastante fuerte. Pero podemos confiar en él, quiero decir. Estaba en ese lugar y supongo que yo sé que no confía mucho en él. ¿Qué hay entre esos dos, eh? Es una rayada importante. Estos están aquí todos juntos. Bueno, será mejor que no te quedes atrás. Me lo voy a tomar con calma, pero empezando desde mañana. Llámame cuando quieras. Me alegra mucho tenerte de vuelta, Shinjiro. Pero no puedo dejar de pensar en qué te motivó a volver a tomar nuevamente tu evoker. Algo debe haberte afectado profundamente, aunque no te preocupes. No te lo preguntaré ahora. Gracias. Quizá algún día esté de ánimo para contarte. He estado esperando por este día, Shinji. Estoy listo para ir a pelear justo ahora, de hecho. Sigues igual de testarudo. Pues vale. Vamos a guardar o algo. Vamos a cagar primero. Importante cagar. En el piso de arriba. Te imaginas, tío. El baño del cuarto es mucho mejor que el resto y tienes que subir todos los días al cuarto. Se estropea el de la piso de abajo. Tienes que subir al cuarto todos los putos días. Que solo hay un baño. O sea, solo hay dos baños y una habitación. Estaría gracioso, la verdad, tener que subir dos pisos para el baño. Supongo que así funciona la casa de Ángela. Pero bueno, gente. Vamos a guardar. Que ya es hora. Guardar. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos mañana a las 10. Que ya hay directito. Rayo Láser, piu piu. Hasta la próxima. Adiós.